Hola, buenas tardes. El sargento español ha sido condecorado durante la ceremonia con la cruz al mérito militar con distintivo rojo. David Fernández recibirá mañana el último adiós en el cementerio municipal de San José de Granada. Última hora, Yolanda. Hoy se cumple un año del naufragio del Costa Concordia frente a la isla italiana del Giglio. Supervivientes de la tragedia que le costó la vida a 32 personas, Silvia Fernández de Bobadilla, recuerdan allí los hechos. Miles de personas han recorrido de nuevo las calles de Madrid contra la privatización de la gestión de seis hospitales públicos y 27 centros de salud. Y hoy nuestra imagen es para una protesta en la plaza de San Pedro del Vaticano que ha interrumpido el ángelus del papa. Mañana está previsto que CIU y Esquerra Republicana registren la declaración soberanista para que se debata en el Pleno del Parlamento el 23 de enero. Una declaración que están dispuestos a modificar para que se sumen más partidos. Hoy el conseller de Economía ha dicho que los presupuestos de la Generalitat para 2013 serán de subsistencia y que los funcionarios volverán a sufrir recortes. En el Congreso se ha alcanzado la paridad entre hombres y mujeres por primera vez hace unos días. La salida de 32 diputados en el primer año de legislatura ha hecho que entraran más mujeres y se llegue así al 40%. Por imperio. Cambiamos de asunto. La ofensiva francesa en Mali continúa. Y en Francia, como anunció ayer el presidente Hollande, se ha reforzado la seguridad de los transportes y edificios públicos en previsión de posibles atentados. Vamos en directo a París. Seguimos en París porque allí está discurriendo desde hace dos horas, como acabas de apuntar, David, una manifestación contra los matrimonios homosexuales que el gobierno prevé legalizar en los próximos meses. ¿Qué colectivos participan en esa manifestación? Bueno, son distintas asuntas. La justicia egipcia ha anulado la condena a cadena perpetua del expresidente Hosni Mubarak por la muerte de manifestantes durante la revolución y anuncia que el juicio deberá repetirse ante un tribunal penal. Mientras tanto, los acusados deberán permanecer en la cárcel. La violación de una menor puede no recibir castigo en Marruecos. La legislación considera que el violador repara su acción casándose con la víctima. Grupos de defensa de los menores insisten en que esa posibilidad se elimine. De momento siguen sin conseguirlo, pero están logrando cada vez más apoyos políticos y sociales. Pekín está en alerta amarilla por los altos niveles de contaminación que desde hace tres días mantiene en la ciudad bajo una espesa capa gris. Y es que la razón fundamental es el consumo de carbón, la principal fuente de energía del país. Ya lo veíamos en titulares. La nieve ha empezado a caer en algunas capitales de provincia. Volvemos en directo hasta Burgos, donde Estefanía... Bueno, y también ha nevado en la estación de Sierra Nevada, aunque a estas horas Diego Velázquez... Un profesor de un instituto de Vitoria ha puesto en práctica una original idea para lograr que sus alumnos se aficionen a la lectura. Lo ha bautizado como el Quijotuit. Consiste en resumir cada capítulo del Quijote en los 150 caracteres que caben en un tuit. La Casa Blanca ha rechazado una de las peticiones populares más curiosas que ha recibido. La de construir la estación espacial estrella de la muerte vista en la Guerra de las Galaxias. Casi 35.000 personas habían apoyado con su firma la solicitud. Argumentaban que el proyecto generaría numerosos puestos de trabajo y reforzaría la defensa nacional. Nos vamos, les dejamos con algunas de las imágenes del telediario de hoy. Y volvemos, ya saben, como siempre a las 9 de la noche, disfruten de la tarde.